Ahorita vamos de los homenajes que se le están rindiendo en Madrid a el ciudadano español Ignacio Echeverría. Él es conocido como el héroe del mundo en Patín. Murió el pasado sábado cuando se enfrentó a los terroristas de Londres. Echeverría regresaba de patinar con unos amigos al momento del atentado. Decidió intervenir para salvarle la vida a una mujer que estaba siendo apuñalada en ese momento. Nuestro periodista en la capital española, Marcelo Moncayo, tiene la historia. Marcelo, un buen día. Adelante. Hola Ruth, Karen, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde el Ayuntamiento de Las Rosas. Estoy en la Plaza Mayor del Ayuntamiento de Las Rosas y a mis espaldas este gran cartel que dice Ignacio. Gracias por tu ejemplo y generosidad. Ignacio Echeverría vivía en su adolescencia aquí. Aquí se hizo adulto, aquí compartió con muchos de sus colegas y amigos antes de dedicarse al mundo de las leyes. Por eso, en este lugar siempre será recordado aquí en la zona de Las Rosas, que es una localidad pequeña a unos 20, 21 kilómetros de la capital Madrid, pero que está todavía dentro de la comunidad de Madrid. En este lugar ayer hubo aquí aproximadamente unas mil personas en este lugar que rindieron homenajes a Ignacio Echeverría. Estuvieron guardando tres minutos de silencio para mostrar su respeto a este ciudadano que dio su vida por tratar de salvar la vida de otra persona. Aquí en estos momentos está dispuesto un libro de condolencias para que los vecinos del lugar, para que los residentes de esta zona de Las Rosas puedan acercarse y escribir un mensaje para Ignacio Echeverría. Este libro luego será entregado a la familia de este joven. Nosotros conversamos con el alcalde Juan de la Huz, quien nos dio algunos detalles, como por ejemplo, que este ayuntamiento entregará la medalla de honor a Ignacio Echeverría. Y así como esta mañana el Consejo de Ministros del Gobierno del Presidente Rajoy otorgó la gran cruz de plata al mérito civil post-morte a este ciudadano por el ejemplo. Escuchemos primero las declaraciones del alcalde de Las Rosas. Bueno, yo creo que para Las Rosas y para España entera y para el mundo ha sido un ejemplo de una persona comprometida, una persona creyente, con firmes valores, que en un momento de caos absoluto es capaz de darse la vuelta, de reaccionar y tratar de auxiliar a una persona en apuros, en medio de todo el desconcierto, y en este caso además dando su vida por tratar de salvarla. Es cierto también aquí, además por suscripción popular, porque la gente reclama un espacio de homenaje, de recuerdo permanente a su memoria, aquí vamos a buscar una, generar una zona verde, una zona de paseo, una zona que albergue además una pista de skate simbólica, además que lleve su nombre para su recuerdo. Amigos televidentes de la mañana y el libro de condolencias estará abierto hasta este sábado en horas de la noche para que todos los ciudadanos que quieran expresar sus sentimientos hacia la familia de Ignacio Echeverría puedan hacerlo en este libro. Pero nosotros estuvimos mientras algunas de esas personas, algunos de estos residentes de esta zona firmaban y nos expresaron su sentimiento y sobre todo esa sensación de gratitud hacia este joven abogado español. La valentía y la generosidad de este chaval, que podía haber sido cualquiera de nosotros. Soy madre y me sentí tremendamente mal, porque además nosotros estamos siendo muy generosos con ellos. No nos merecemos que nos traten así. No se puede matar en nombre de una religión. Me siento muy triste porque era amigo de mi hijo, patinaban juntos y mi hijo podía haber sido el que estuviera allí. Entonces estoy muy conmovida desde que me enteré. Y él vino ayer, pero no pudo firmar y he venido yo a firmar por él y por mí. Amigos televidentes, como lo acabamos de ver, ese es en gran parte el sentimiento que se vive aquí en Las Rosas. Algunas personas están inundadas por la molestia, por la ira ante este acontecimiento. Otros un poco más pausados expresan su sentimiento. Inclusive algunos, como lo pudimos ver, conocían a este joven, pues era amigo de uno de los hijos de estas personas que entrevistamos aquí en el Ayuntamiento de Las Rosas. La familia de Ignacio Echeverría está en estos momentos en Londres, haciendo todos los trámites necesarios para poder repatriar el cuerpo. Todavía no hay una fecha exacta para esta repatriación. Algunos dicen que pudiera ser mañana, porque al parecer el gobierno de España está presionando muchísimo al gobierno inglés para que pueda tramitarse lo antes posible esta repatriación. Pero hay otras personas que dicen, debido a toda esta tramitología que tiene Inglaterra, habría que esperar, por lo menos, es lo que dicen, hasta el próximo martes. Este es el informe, Karen Ruth. Ustedes siguen con más aquí en la mañana. Hasta pronto. Lamentable de verdad la situación de este chico, como bien lo expresa Marcelo, como bien lo expresan las personas que han ido a acompañar a los familiares de este joven. Bueno, pues, una situación que se salió de las manos, que solo deja como legado un acto de generosidad, en realidad. Un acto de generosidad porque él pasaba por ahí con unos amigos, iba regresando de patinar y por evitar que agredieran a esta mujer, pues, intervino en una situación y ahí vemos los trágicos resultados. Gracias, Marcelo, por ese reporte.